El día de ayer una residente en esa localidad denunció que usted, por una situación, hay un conflicto con su nieto y el de ella, llegó hasta su casa y la amenazó de muerte con un machete. ¿Qué decirnos sobre eso? Vladi, tú me conoces a mí, que yo tengo siete años siendo presidente de Junta de Vecinos en esa comunidad. Un hombre que siempre ha aportado para esa comunidad, sin ningún beneficio. Una comunidad que ni había agua, ni había luz, ni había calle, ni había nada. Y mira la medida que tiene esa comunidad, que yo he estado presente todo el tiempo. Hay un problema en la policía con que ella era de la comunidad, yo voy y resuelvo. Hay un problema en los bomberos, yo voy y resuelvo. Hay un problema en la defensa civil, yo resuelvo. Oíste, esa es una señora que se ha mudado ahí, esa señora es de Nahuas. Es una señora completamente chismosa que ha tenido problemas con la comunidad entera. Ella no quiere saber de que yo sea presidente de Junta de Vecinos y ella quiere tratar de hacerme daño porque yo no estoy de acuerdo con lo que ella ha hecho. Yo quiero que ella busque testigos, una, y también tenga videos de que yo fui a su casa como un colín, como ella me dijo ayer, que yo vi la prensa. Yo no he podido disparar con este porque no estaba aquí. ¿Y a raíz de qué entonces tú crees que ha surgido eso, Dani? Porque ella dice que tú lo hiciste molesto porque le habían, había una situación con un nieto tuyo y tú fuiste a matarla y la amenazaste incluso. En ningún momento yo la amenacé a ella, ni le dije ni fui con colinas ni nada. Si no, a mí me dijeron que el nieto de ella tiene 16 años y el nietecito mío tiene 13 años que viene a mi casa los viernes y se va los domingos porque estudia. Entonces, su papá trabaja y su mamá trabaja y nos lo mandan a nosotros los viernes simplemente. El nietecito de ella tiene la comunidad en su sobra. Ella quiere que le acepten todo lo que el nietecito hace, ¿no entiendes? Y yo soy un hombre que no soy de problema, tú me conoces bien. Ella dice que usted llegó al cuartel también a presentar una denuncia, primero que ella, ¿eso es cierto? Sí, sí, sí. Yo fui allá y ahí ya me hicieron el caso. ¿Qué espera entonces en lo adelante sobre esta situación? De que ella, de que mi imagen no ande así como anda en las redes. Porque yo soy un hombre serio, un hombre de trabajo, donde quiera, y un hombre reconocido por el senador Franky Romero. ¿El nombre suyo es? O Dalita Vera.